Bueno, ¿qué tal a todos? Soy Bautista Santos, vengo desde Buenos Aires, Argentina. Estoy aquí presentando este trabajo, que es mi último disco que se llama Mar Adentro. Está conformado por grandes músicos de Argentina y que me acompañan y una gran banda de rock and roll. Muy contento de estar aquí. Soy mago y actor, así que toda la parte artística siempre estuvo involucrada a mí. Comencé a mediados de, no sé, tenía 14 años y demás, y empezó Bautista Santos en realidad en un proyecto firme, con mi primer disco que fue entrando en el estudio en 2006, grabó un disco que se llamaba Bautista Santos y de ahí en más comenzó como una carrera caminando. Lo más divertido es viajar con la música, ¿no? La verdad que tuve la oportunidad de siempre poder llevar la música a otros países y otras culturas y demás. Así que lo más divertido es eso, ¿no? Es tocar en escenarios de diferentes lugares, diferentes culturas. La verdad que me preparo depende de la situación, ¿no? Porque como soy solista, la banda que me acompaña siempre va variando. Depende del show, depende del lugar, si es un lugar grande o si se da para llevar toda la banda. En este caso, por ejemplo, que estoy aquí en la Ciudad de México presentándome es en formato solitario, entonces me paro con mi guitarra y mi voz. Es una escena de rock, ¿no? Es un espectáculo para divertirse y pasarla bien, pero lo mejor de todo creo que es la lírica, ¿no? Me expreso mucho en las canciones escribiendo y me gusta mucho escribir. Así que le doy mucha importancia a la melodía con respecto a la canción y a lo que quiero decir. La inspiración es el día a día, ¿no? Son las historias comunes que vivo yo y que las interpreto en los demás. Me entusiasma mucho escribir sobre el amor, pero el amor a todo, ¿no? No el amor en una relación, sino el amor a la vida misma. Esa creo que es la mejor inspiración. La verdad que no tengo un proceso de composición firme. No sé si alguien lo tiene en realidad o la inspiración de que ahora estoy inspirado, ¿no? Yo normalmente hago... Escribo, o sea, me gusta mucho escribir. Entonces escribo, escribo, escribo como loco por todos lados. Escribo en el teléfono, en la calle, agarro notas, ¿no? O grabo un mensaje de voz. Y después en algún momento estoy en mi casa o en alguna situación y... Con la guitarra, que es con el instrumento que compongo, una melodía y va surgiendo, ¿no? Bueno, el primer disco oficial, así, long play, disco largo, salió en 2011. Me ha sorprendido desde que saqué mi primer disco ciudadano del mundo de todo, ¿no? Lo principal, el conocer mundo, ¿no? Pero el mundo me refiero a la cantidad de gente y personas y el día a día de la vida de la música, ¿no? Eso me ha sorprendido muchísimo. Me ha hecho viajar un montón y es lo que más agradezco a la música. He intentado, en ese disco especialmente, he intentado abarcarme un montón de instrumentos, ¿no? Me he metido en el mundo de lo musical. Fue un disco grabado en España. Así que, al llegar a este disco, lo que más quería era poder... Poder llegar a hacer algunas canciones con un sonido más de rock sudeño, ¿no? Entonces, lo que hice fue involucrar en el disco a Ale Malenki, que es el guitarrista que me acompaña. Que él está encargado del banjo, mandolinas, pedal steel, steel guitar, son un montón de instrumentos que hacen un poco a ese cante. No, el desafío creo que es el día a día, digo, es levantarse y darle con ganas. Yo soy músico independiente y tener este disco en la mano es un gran desafío, ¿no? O sea, realmente meterle el día a día e imaginar algo, o una canción, y imaginar algo, crearlo y concretarlo. Ese es un desafío gigante, como para cualquier persona, hacer lo que sea. Bueno, este disco, aquí, como ven, tiene un formato físico, real. Hoy en día se ha perdido muchísimo esto. A mí me gusta mucho la fotografía y demás, así que le meto mucha garra, mucha energía a esto que se puede hasta oler, ¿no? Es un disco grabado en Argentina, en Buenos Aires, por completo, producido por Mauro Conforti y por Nicolás Mucci, son dos productores amigos. En Nicolás Mucci me acompañan la otra guitarra y Mauro, un amigo de la música, que decidió hacerlo con dos productores jóvenes. Han participado un montón de músicos, músicos importantes de Argentina me han acompañado. Me han acompañado dos cantantes muy reconocidos, uno es Juli Piancioli, que es el cantante de Los Tipitos, que es un amigo. Y el otro, el Chelo Delgado, que es el cantante de La Zimbabue, una banda de reggae originales de los principios de los 90, espectacular. Así que es un disco muy variado, ¿no? De canto y de reggae, de pop, baladas, rock. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Bautista Santos, y en todas las redes sociales, en realidad, Bautista Santos. En Twitter me pueden escuchar, escuchar, también. Me pueden encontrar en arroba bauti. Y después el disco lo pueden bajar gratuitamente de un montón de páginas de SoundCloud, de muchísimas más, de todas las plataformas musicales que hayan. Se puede bajar a través de iTunes, de Spotify. Y si me escriben a mí en Facebook y demás, yo se los hago llegar personalmente, si están cerca o no. A su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!